...de repente retroalimentarse, si bien Magali va a entrevistar a las invitadas, seguramente va a activar la memoria de todos los aquí presentes, porque además veo bastantes amigos contemporáneos de Magali aquí. Yo recuerdo cuando estudiaba danza a principios de los 80, que como en ese entonces no había bailarines, la mayoría de los bailarines eran gays, yo estaba ahí estudiando danza y me encantaba escuchar lo que todas las bailarinas hablaban, porque era como estar decolado en una conversación femenina, porque daban por hecho que todos los que estábamos ahí varones, pues éramos gays. Y me entraba de cosas fantásticas, sobre todo en cuanto a perspectiva o sensibilidad, algo parecido, me pareció de repente en una comida con Magali, estaba Villoro y varios amigos de Magali, y empezaron a hablar de su pasado y sus amigos, y yo me sentí una vez más un colado ahí de estar pudiendo evocar muchos nombres conocidos, en parte porque muchos de ellos ya son escritores famosos o personajes o creadores famosos, pero ellos hablaban de todos estos personajes con mucha familiaridad, porque son sus contemporáneos y sus amigos. Yo creo que hoy me siento un poquito igual, como un convidado, a punto de convertirme en testigo de toda una serie de relatos y anécdotas, que nos van a permitir comprender con un sentido mucho más profundo, todo lo que fue la creatividad y el cruce de distintas escenas, el teatro, la poesía, la literatura, la fotografía, las artes plásticas, que se dieron desde los 70 hasta los 90, y conmigo todos ustedes seremos testigos, bienvenidos, gracias. Pues Liliana, yo creo que nadie aquí necesita presentación, pero bueno, cantante, pianista, cabaretera, Liliana, cabaretera, dramaturga, directora de teatro, activista, Carmen, lo mismo, poeta, literata, escritora, y Magali Lara. Jesús, allá dije, ¿no? Jesús, acá, cabaretera. Bienvenidas y muchas gracias por estar aquí. Magali, te cedo el micrófono. Yo también estoy nerviosa de entrevistar a mis amigas de toda la vida, justamente porque me interesa, a partir de la conversación, compartirles todo esto que fue el trabajo nuestro. Voy a empezar con la parte más anecdótica, que me parece que da como un inicio interesante, que es cómo nos conocimos. Y yo voy a hacer el primer relato y luego vamos a pasar a 13 señoritas, se supone que esta entrevista tiene que durar hora y media y tenemos que cubrir muchísimos temas, así es que yo hice una recolección de imágenes, nunca es lo que yo hubiera querido, porque hay muchísimas más, para poder mostrar a ustedes un poco cuando estamos hablando de qué es de lo que estamos justamente hablando. Dice Jesús que yo la conocí en la primaria, pero la verdad es que yo no me acuerdo de ella, pero nos vimos en San Carlos, en una escalera, también ella dice que fue a estudiar diseño gráfico, yo creo que estaba estudiando artes visuales, y entonces me dijo, yo te conozco, y entonces le dije, ay sí, ¿qué hubo? Y entonces empezamos a ser muy amigas ahí, fuimos a su casa de Coyoacán, hicimos un taller de serigrafía, y en esa familia hacían unas fiestas de disfraces, pero Jesús estaba empeñada a hacer una fotonovela, y entonces me tocó a mí hacer de la princesa con el vestido de novia de tu mamá. Y empezamos cada quien a trabajar, también ibas al CUTS, estudiabas para actriz, y un día le dije, quiero hacer un libro de artista con poemas, y me dijo, ay, estoy trabajando con Carmen Boullosa en vacío, que ahorita con Julio Castillo, ¿ya estabas en sombras blancas? Y entonces me presentó a Carmen, que Carmen en esa época tenías el pelo corto y fleco, y llevaste unas pitallas, eso me acuerdo, y entonces pitallas, unas frutas, y Carmen me prestó unos poemas, que luego fue libro de lealtad, y lo hicimos con Pascua, y empezamos a trabajar juntas, y de pronto apareció Jesús, con la mujer más guapa de la historia, que era Liliana, y de pronto ya estábamos trabajando juntas. Eso fue, eso es como yo recuerdo, no sé ustedes si… Eso yo tampoco me acuerdo, excepto cuando empezamos con 13 señoritas, pero sí me acuerdo que rápidamente, cuando ustedes se juntaron, empezó la idea de hacer un espacio alternativo del fracaso, o sea, la idea de hacer teatro independiente, eso fue muy rápido, ¿no? Carmen y yo hacíamos libros, y ustedes empezaban a hacer lo del teatro. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? Bueno, yo tengo más o menos el relato de esta manera. Mira, tú estabas en otro salón, en la secundaria, en la escuela de monjas, porque somos hijas del verbo encarnado. Ay, ¿acaso nobleza mayor? ¿Nobleza mayor? No la hay. Y entonces, yo sí te había visto, pero nunca fuimos al mismo salón, en la secundaria. Cuando nos encontramos en aquella escalera en San Carlos, es que yo te dije, yo sí te conozco, porque yo ya te había echado el ojo, yo así soy. Ya lo vi, el relato de cómo se conocieron, que tú la viste en el teatro, y que en vez de que ella hubiera corrido a ti, tú corriste hacia el público. Exactamente. Bueno, pero contigo, yo ya te había visto, y me había llamado mucho la atención, y en la escalera te dije, claro, estuvimos en la misma escuela. Después, en San Carlos, era la primera generación de diseño gráfico, fue la primera carrera de diseño gráfico que se abrió en México, ahí en San Carlos. Después, al año, se trasladó a la UAM Xochimilco. Se fue la carrera para allá, pero empezó en San Carlos, porque yo creo que la UAM estaba recientemente abierta, estamos hablando de prehistoria, o sea, formativo. No, porque, fíjense, porque Perla Krause iba a diseño gráfico, y ahí nunca la topamos, yo nunca me la topé. Pues fue la primera generación, fue la primera generación. Porque yo estuve apenas un año en diseño gráfico. Después, Magali montó su primera exposición en San Carlos, que fue la exposición de las tijeras. Que tú me ayudaste, porque yo era muy tímida, todo me daba miedo, y entonces me dijiste esta frase, que dice, el mundo es de los atrevidos. El mundo es de los audaces. De los audaces, perdón, de los audaces. Cada vez que me quiere que yo haga algo, me dice el mundo para que yo lo haga. Y me acuerdo que entre las dos montamos tu primera exposición en San Carlos. Sí, sí. Pero eso era por el año… 77. 77, por ahí, ¿no? Sí. En ese mismo momento, habíamos empezado a hacer el grupo Sombras Blancas, con Julio Castillo, y a trabajar para el… que era un laboratorio de culturas populares. Y entonces, eso era 78, por ahí. Sí. E inmediatamente después, nosotras, yo conocía a Lili… En 79. 79, 79, 80. 80. Ya te digo que yo veo que los datos biográficos están de la patada, no se acuerdan, y bien mal. Bueno, pero entonces, en el año 80, que empezamos a trabajar juntas, habíamos siempre echado el el ojo al Teatro de la Capilla en Coyoacán, que era este espacio que había sido de Salvador Novo y estaba abandonado. Y entonces, fue cuando decidimos que había que hacer algo allí. Entonces, yo hice una primera dirección, que fue una obra muy sencilla de Shakespeare, que se llama Macbeth. Sí, que me acuerdo, que además era maravilloso que Lady Macbeth, bueno, también salía el vestido de novia de tu mamá. También, exactamente, el vestido de novia de mi mamá salió en todas. Sí, las brujas, era la lavadora vieja de tu casa, ahí estaban las brujas, y la tercera estaba con el vestido de novia de tu mamá, y cuando va Macbeth, es que se sube el vestido, y salen las otras dos brujas de la lavadora. La lavadora, eso lo hacíamos en la azoteada. Bueno, pero el caso es que para más o menos verla, según yo, esto, estrenamos 13 señoritas en el año 83. Pero ya habían hecho vacío, porque es por vacío, que estamos hablando de poesía, tú y yo, que te dije de los poemas, y me dijiste, yo conozco a la persona indicada para que te dé poemas, es Carmen Boullosa, por eso me acuerdo, y tú cómo te acuerdas. Claro, pero nada más, Sombras Blancas se hizo en el año 77, 78, y cuando ya Julio Castillo nos dijo, ya no puedo seguir, entonces yo decidí hacer un grupo de teatro para hacer ese Macbeth, y ya lo hicimos en la capilla, y la segunda producción de la capilla, fue que, bueno, hicimos vacío, que fue la última con Julio, la de Silvia Plath. Pero eso fue en la UNAM. En la UNAM. Fue la inauguración del... Perdón. Pero fue cuando nosotros inauguramos el Foro Sor Juana, no sé si Jesús hace acuerdos, pero fue para la obra, o sea, inauguramos ese foro con la obra de teatro llamada Vacío, con Julio Castillo, Las Sombras Blancas. Que estuvieron en el Museo Arte Moderno, haciendo justamente los performance en la de Salón Independiente, digo, Salón 77, 78, ese que hizo Sebastián. ¿Y ustedes dos cómo se conocieron? Bueno, por esa razón. Porque Isabel Benet, un día suena mi teléfono, Isabel Benet, con quien había ido yo, Gómez Benet, ahí está Georgina Quintana, sabrá que no miento, y las Gómez Benet y... ¿Eran tus vecinas? Íbamos a la misma escuela y eran mis vecinas, mi mamá y su mamá eran íntimas. Y ustedes ya habían empezado a ensayar Vacío, ya tenían montadas las primeras escenas de la obra de teatro, habían ensayado y creado una especie de levitación, un estado del alma que llamaban Vacío, pero no tenían obra de teatro. Entonces, Elena Urrutia les había dado... ¿Miento? Tú me dices si miento porque... No, es verdad. Pero creo que es verdad. Elena Urrutia les había dado un poema radiofónico de Silvia Plath, que se llama Tres Mujeres. Les había dado el poema y les había dicho por qué no montan este poema para su obra de teatro que están haciendo. Y Isabel me llamó y me dijo, ven porque tenemos... Estamos haciendo una obra de teatro y no tenemos obra de teatro. Y tenemos director y estamos nosotras, pero no tenemos qué va a ser la obra de teatro. Entonces, yo fui a un ensayo. Los ensayos eran en casa de Jesúsa Rodríguez, en casa de Doña Jesús, en el cuarto de Jesúsa. Y en ese cuarto, de pronto, yo me siento... Yo era poeta, yo lo que era, era poeta, bueno, soy. Era poeta, me siento al lado de Julio Castillo, que era un ser maravilloso. Era maravilloso. Y era un muchacho. Cada que me acuerdo de él, me da una ternura, porque era un hombre en sus treintas. Y era el mejor director del cuarto. Y lo veíamos viejísimo. De México, y creíamos que era un señor, creíamos que era un hombre muy mayor. Entonces, me siento al lado de Julio Castillo y las actrices, que eran Francis Laboriell, Paloma Gullrich, Isabel Benet y Jesúsa, empiezan a hacer la primera escena de una obra que no existía. Y esta primera escena era absolutamente formidable y hacían unas cosas del cuarto de Jesúsa. Hacían una cosa extraordinaria, que era mostrar un estado del alma. Ellas, o Julio explicaba y decía, es que este estado teatral se llama vacío. Y en realidad era como tocar el silencio. Era maravilloso. Entonces, hicieron estas escenas y Julio y yo, mientras ellas las hacían y las repetían y Julio les pedía acotaciones, Julio y yo empezamos a tramar. Julio decía, es que yo creo. Y yo decía, es que yo creo. Y entonces, me dieron aquel poema de tres mujeres y empecé a trabajar. Yo trabajaba, bueno, pero creo que ya me salté, lo de Jesúsa. Creo que Jesúsa quería seguir. Solo acoté lo de… No, es para lo que me parece interesante es que… Bueno, ocurrió eso, ahí nos conocimos. ¿En qué obra estabas tú cuando la viste a ella? En vacío. A ese es en vacío. Exactamente. Sí, estábamos haciendo esa obra cuando Lili vino de público. Y entonces, Isabel Benet, la mamá de Silvia Plath salía del refrigerador. Sí, que era muy bonita escena, que sale la mamá rebañándola. La mamá salía del refrigerador. Y entonces, Isabel, yo había hecho la escenografía de esa puesta en escena. Y entonces me dice, Isabel, hay una chica en el público que es muy parecida a mi mamá. Y me pegó muy fuerte porque su mamá había muerto muy joven. Y le dije, a ver, enséñamela. Porque como yo había hecho el escenario, sabía por dónde se podía ver al público. Entonces, yo me asumé y me dijo, es esa chica. Y yo vi a Lili y dije, ah, esa chica es con la que yo voy a vivir toda mi vida. ¿Te lo cumplió? Y efectivamente, corrí al final de la obra con mucha vergüenza porque ni modo de decirle, qué bonito aplaudes o qué bien… o qué bien espectas. ¡Qué magníficamente forma extraordinaria de espectar! Es muy vergonzoso cuando una actriz va hacia el público. El público, el que debe venir corriendo al camerino a pedir el autógrafo. Cierto, cierto. Pero bueno, así fue la historia y lo que a mí me parece interesante es que al año siguiente… ¡Qué difícil! ¡Nada! No, no la encontró, bueno, se me dio hola, hola y ya. No, lo peor es que yo soy muy tímida. Por eso hago teatro, para que no se me note. Y entonces la vi y no supe qué decirle. Le dije, ah, dice ella, porque iba Isabel, que te pareces a su mamá. Lo bueno que yo no soy psicoanalizada, porque si no, ahí te das vuelta y te vas, ¿no? Y no le preguntó ni su nombre nada. Eras la promesa de Villamaria, eso me encantó. La promesa de Villamaria. Que ya fue desde chiquita, tocabas el piano, ¿no? Y entonces, desde muy chiquita ya eras la promesa de tu pueblo, ¿no? Yo, sí, desde muy chiquita empecé a estudiar el piano, desde… bájale un poquito a este. Desde los seis, cinco años empecé a tocar el piano y luego pasé a enamorarme de la maestra de piano y luego ya no iba a la escuela, sino que íbamos a dar conciertos, quién sabe a dónde. Entonces, me dejaban, como era la promesa del piano, tampoco iba a la escuela. Bueno, un desastre. Pero eras la promesa, bueno, entonces te enamoraste de la promesa de Villamaria. Sí, exactamente. Bueno, más bien ella vino a buscarme por tierra, desde el sur, y me encontró. Veámoslo de esa forma, porque si no, lo otro es penoso. Bueno, la pregunta es, ¿dónde trabajábamos? ¿Cómo? ¿Dónde trabajábamos? ¿Era en tu casa donde trabajábamos? ¿En casa de tu mamá? ¿Ya se habían cambiado con Marta Acevedo? En el… En el… En el… A ver, a ver. En el 83 ya. Yo sé qué pasó a empezar, 13 señoritas, cuando empezamos a trabajar las cuatro. Sí, es esto lo que les voy a presentar de 13 señoritas. Bueno, pero es importante que la gente sepa que es 13 señoritas, porque si no, estamos hablando de la abstracción. Sí, como si todos supieran. Es bueno de tener estas entrevistas, no hay necesidad de… A ver. Cuando empezamos a trabajar juntas, que ya nos conocíamos, las cuatro, yo me había embarazado de María Aura y tenía, le consta a Georgina Quintana, una prensa de pruebas, un rol de pruebas Van der Kuk, que había que empujar así para imprimir los libros a mano, los libros de poemas. Y ya tenía tres meses de embarazo y empecé, parecía que iba a perder el bebé. Ahora volteó para atrás y dijo, idiota, estabas manejando plomos y andándole así a la prensa, que era pesadísima. Sí, era pesadísima. El médico no me dijo, deje usted de manejar la prensa, que es lo que debió decirme, sino que me mandó a la cama. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Me mandó a cama, es que así empezó 13 señoritas. 13 señoritas es sobre Frida Kahlo. Llegaron las tres personas que están aquí a visitarme en la cama y me dijeron, tenemos una idea de una obra de teatro sobre Frida Kahlo y aquí te traemos el material. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Yo tampoco. Bueno, así fue, yo estaba encerrada en cama, en una habitación. Sí, mirando. Sí, estaba yo ahí en la cama, en una habitación que no tenía ventana. Sí, era muy oscura. No tenía ventana literalmente, no tenía ventana y estaba yo desesperada. Yo creí entender que ustedes llegaban con Frida Kahlo para rescatarme, estar yo desesperada, metida en la cama porque no podía salir de la cama porque tenía riesgo de perder el bebé. A Carmen siempre hay que darle algo que hacer. Siempre. Entonces me dieron, me dieron un montón de material sobre Frida Kahlo que les habían dado a Liliana y a Jesusa y a Magali, me imagino. Raquel Tibol, Teresa del Conde. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? En 1983, todavía Frida Kahlo… No era lo que es ahora. Nada, nadie la conocía, su museo estaba abandonado, Lola Olmedo lo tenía tapeado. Yo sí me acuerdo cuando fuimos a ver a Lola Olmedo, que entonces estaba diciendo, ay, me acaban de pedir unas obras de pobrecita Frida Kahlo que no pudo tener hijos, de alguien de Inglaterra para una exposición con Tina Modotti, ay, pobrecita, las voy a prestar, porque pobrecita no pudo tener hijos. No, si me piden las de Diego Rivera, esas sí no se las presto. Y esas son las obras que se hicieron famosísimas, eso sí. Claro. Entonces, bueno, nadie conocía a Frida, pero nosotras descubrimos que a las cuatro nos interesaba mucho Frida Kahlo, que nos encantaba. Y habíamos ido al museo, lo habíamos recorrido a todos ellos. Pero el libro de Raquel Tibol es cierto, yo usé para las cosas que están ahí de Frida Kahlo, pero era un librito que eran 25 páginas sobre Frida Kahlo y las otras 70 sobre Diego Rivera. Claro. Y el de Teresa del Conde salió hasta después, sí había interés, pero todo estaba mediado por Diego. Pero ellas les dieron a ustedes, les trajeron las fotocopias, también del primer artículo biográfico de Hayden Herrera, porque todavía no salía el libro. Estaba por salir el libro, pero trajeron todo lo que les recopilaron a ustedes. Lo que es extraño es que estamos hablando del año 83 y todavía la casa de Frida estaba totalmente desmantelada, te podías robar los collares, estaba todo roto. Estaba muy descuidado, pero además había riesgo realmente de que la obra de Frida se perdiera, porque Lola lo que tenía, lo tenía en un sótano húmedo. Es decir, realmente es impresionante si pensamos que esto era en el año 83 y ya para el año 86, ya era el boom de Frida Kahlo y ya eran valiosísimos sus cuadros. Pero yo recuerdo que cuando le pedí a Lola Olmedo que me enseñara el diario de Frida, se negó, porque el diario estaba metido ahí en su cajita de vidrio. Sí. Entonces ella se negó, pero me dijo, yo no te puedo abrir esa cajita porque no se puede abrir el diario, pero te voy a enseñar la obra ahí en la Noria. Y me sacó y puso en el piso los cuadros de Frida, medio húmedos. Era una cosa impresionante. Y es impresionante pensar que apenas en tres años después, aquello cambió completamente la historia. Entonces para nosotros hacer esa obra en el año 83 fue extraño, porque nos dimos cuenta que era una pasión de las cuatro y entonces dijimos, ah, pues hagamos esta historia. Es una puesta en escena, ahorita les enseño las imágenes de un solo personaje, esta fue la invitación. Aquí se las… Estas son las fotos que recuperó Carmen, que las tomó Alejandra Tome, que era esta chica que trabajaba conmigo, que nos hizo el favor porque si no… La invitación era impresa a mano. Impresa a mano. Impresa a mano y tenía un pasadorcito, un alfilercito, ¿te acuerdas? Sí, era… Cada zapatito le habíamos puesto un alfiler. Era como una… Sí, como un recordatorio, como un milagrito, como un recordatorio. Y el telón era una estructura que hizo tu hermano Lalo, que me hizo pintar a mí, que es así, yo tengo temor a… Que es una parábola, ¿no? Era una… ¿te acuerdas? Era una como geoda. Una geoda, sí. Una geoda. Sí, que era un óvalo, pero era cóncavo, yo pinté las faldas. ¿No la viste, Marcechula? Sí. Ah, sí. Y entonces yo que le tengo temor a las alturas, por eso les digo que… ¿Cómo se llama? El mundo es de los… Audaces. A los audaces. Me dijo, aquí te dejo una audacia, ve y píntala, por favor. Bueno, y Magali hizo esa maravilla de pintar solo las faldas de las dos Fridas. Las faldas, era, sí. ¿Y fue tu primera escenografía, Magali? Fue mi primera. No, creo que la del fracaso fue primero, la de los cuentos de Andrés. Ah, claro, claro. Que cuando tienen el fracaso, que es en este lugarcito chiquitito en Coyoacán, que el escenario era literalmente la chimenea, me piden que haga un libro gigante, entonces yo trabajaba en San Carlos y le pedía a unas alumnas que me ayudaran, pero ustedes daban función, teníamos que hacer la escenografía después, eran las tres de la mañana que entrábamos nosotros a trabajar. Todos los papás de esas niñas me odiaban, pero la pasamos increíble. Entonces hacíamos esto y ustedes hacían malabares porque era… no era un escenario, era como 50 centímetros para poder recorrer. Bueno, entonces esa fue mi primera, la segunda es esta que ya tenía yo más experiencia y entonces todo se trataba de hacer los cuadros, eran cuadros de Frida, pero no queríamos que fuera la historia biográfica de Frida, sino lo que sucedía en sus cuadros. Sí, decidimos porque no queríamos que fuera la sufrida Calo, que era el apodo que le daban todos, decían que era la que sufría. Entonces nos juntamos las cuatro y ensayamos horas también otra vez sin obra al principio y decidimos que íbamos a reproducir 13 pinturas de Frida Calo y cada pintura tenía una pequeña trama, ¿se acuerdan que así fue? Era un pequeño, sí. Y Liliana empezó a pensar qué música iba a hacer… Ahí están los retratitos, voy a ponerle… No, ponte la primera mejor, esa. Esa, bueno, Jesúsa por cierto casi un día se ahoga en esa pecera, porque llenamos la pecera de agua, ¿te acuerdas Jesúsa? Que casi te quedas adentro, la pecera estaba llena de agua y Jesúsa metió la cabeza en la pecera buscando imágenes y buscando el visual, cómo reproducir o cómo traducir las pinturas de Frida en la escena. Metió la cabeza y luego no la podía sacar. Lo más bonito eran los ensayos, la verdad. Ah, los ensayos eran maravillosos. Los ensayos siempre han sido lo más increíble, porque yo hice, digamos, bueno, Jesús siempre ayuda, pero digamos los objetos y esto decidimos, lo de los zapatos rojos, ahí está otra que en realidad es un asiento que tiene perspectiva, entonces para que pudiera verse un poco haciéndolo de bretón, de hacer esta mesa surrealista, entonces eso nos servía también. Pero lo que era muy emocionante es que era una construcción a partir de los objetos, ahí tenía que ver con toda esta experiencia que habían hecho con las improvisaciones, las improvisaciones. Y también, como era basado directamente en qué decía el cuadro, no importaba la vida de Frida, no importaba sino qué había expresado en esos cuadros, Liliana nos trajo una sorpresa que nos va a cantar ahora, porque hay un cuadro de Frida, ustedes recordarán, hay solo un cuadro de Frida que tiene una canción pintadas las notas de la canción. Y esto era lo que era el leitmotiv musical de toda esta puesta en escena. Y esto era lo que era el leitmotiv musical de la canción. Mira que si te quise fue por el pelo Ahora que estás pelona ya no te quiero Bueno, como se imaginaron, era muy emocionante trabajo, la verdad. Yo puse unos retratos nuestros para que veamos cómo ha pasado el tiempo. Jesús, Lili y yo. Y luego me llamó la atención ver que en ese mismo momento estaban haciendo ustedes Doña Giovanni, que también fue un tour de force en ese sentido. Y a mí lo que me interesa es que estábamos hablando sobre… que leí todo lo que pude de ustedes con el tiempo y decía, bueno, nos interesaba la idea de la sexualidad, de la mujer, de lo masculino y femenino, pero siempre también de lo otro, digamos el otro, este que no tiene voz, que no tiene posibilidad. Lo que Liliana dice muy bien, esta cosa como de ecología, ¿no? Hay que luchar por la tierra, no específicamente por las mujeres, sino por el mundo. Y en eso hay que darle voz. Y creo que en esto más o menos está permeado. Pero en Don Giovanni yo siento que ustedes hicieron una declaración estética muy imprudente y por lo tanto vital en la cuestión de la belleza femenina, de apropiarse de esta pieza, y además también con humor. Y lo que a mí más me gustaba es que también en la elección de los materiales, yo me acuerdo de estas espadas que eran totalmente blandas, ¿no? Que estaban los duelos con una cosa… Hay toda una propuesta, yo creo que sea que conserva su vigencia, pero que para ustedes fue una experiencia brutal, porque además se fueron de gira cinco años, ¿no? Un montón de tiempo. ¿Nos pueden contar un poquito? Bueno, rápidamente, yo creo que lo que ocurría en ese momento es que eran nuestros años de mayor audacia o de mayor ingenuidad. Entonces, creo que de las cuatro. Sí. Entonces nos lanzábamos realmente con todo. O sea, a mí me asombra ahorita pensar que yo lo primero que hice fue Macbeth, porque… ¿de dónde? ¿Por qué yo me aviento a hacer un Macbeth como una primera dirección? ¿O por qué hablamos de Frida Kahlo así con ese desparpajo absoluto? ¿O por qué tomamos la ópera de las óperas para hacer una primera dirección de ópera? El origen es muy raro, porque en realidad lo hicimos como un homenaje a Fiona Alexander. Fiona Alexander, que ahora en realidad es conocida como la mamá de Diego Luna. Pero Fiona Alexander yo creo que fue un personaje de ese momento muy importante en el teatro, clave, que era pintora, vestuarista, una gran teatrera, venida de Escocia, de Inglaterra, y una mujer bellísima. Y de pronto nos avisan, estando en el fracaso, que era nuestro primer cabaret allá en Coyoacán, nos avisan que había muerto en un choque frontal viniendo de San Luis Potosí de una película. Y un animal político, solo acoto eso, es importante de Fiona, porque era una artista extraordinaria y era un animal político. O sea, al final de su vida estaba teniendo un romance con un Pantera Negra, que estaba… o sea, es toda una historia, y toda una historia larga con Fiona, muy importante también como un animal político, perdón. No, y además muy extraña su historia, porque también mujer de Gurrola, que era maltratador de mujeres, o de Alejandro Luna, que más vale no mencionar. Pero bueno, el caso es que era un momento, yo digo, en que estábamos explotando nuestras ganas de hacer cosas, pero sin ningún tipo de represión o de temor. Y entonces, cuando nos avisan que Fiona ha muerto de esta manera tan brutal, yo dije, yo no me quiero subir más al escenario, yo la adoraba. Y sentí que ya no tenía sentido hacer nada. Pero estaba Ofelia Medina ese día en el cabaret, estaba Lili, cerramos, no dimos la función, y nos quedamos pensando en Fiona, y de pronto dijimos, no, hagamos lo contrario, vamos a hacerle un homenaje a esta mujer tan increíble, que no se merece que nos pongamos a chillar y ya. Llamamos a las amigas de Fiona y resulta que llegaron solo mujeres. Pedimos que vinieran todos los amigos de Fiona que quisieran hacerle un homenaje, y llegaron solo mujeres. Entonces, alguien mencionó, no sé si fue Ofelia, que Fiona escuchaba todas las noches el final de Don Giovanni. Que ella oía la entrada del comendatore obsesivamente y que ella quería poner en escena el Don Giovanni complácido domingo en una gran puesta en escena, que era su obsesión. Y en realidad lo hicimos por ser la obsesión de Fiona. Comenzamos haciendo unas cuantas áreas y después ya hicimos el homenaje en Bellas Artes y después ya decidimos hacer la ópera completa con Alicia Urreta, que fue la que nos ayudó realmente. Una pequeña acotación antes de que regreses a lo de Alicia Urreta, que creo que es importante. Le hacían el homenaje a Fiona por dos caminos. El uno era el musical y el otro era el visual. Sí. Porque en el caso de Tres Señoritas fue recrear las pinturas de Frida Kahlo, pero en el caso de Don Giovanni fue también recrear, ¿qué pintores? Pintores que amaba Fiona. Lo que pasa es que el primer homenaje que hicimos en Bellas Artes fue muy emotivo porque usamos todos los vestuarios de Fiona, hechos por sus manos. Fiona era una mujer que trabajaba las cosas en sus manos. Incluso ella me dijo, tú quieres ser escenógrafa, tienes que ir por lo menos tres veces al centro. Y es verdad. Ella decía que de otra manera no se podía. Sí. Y ella lo hacía, era la maravilla esa mujer. Entonces pusimos sus vestuarios en escena y eran tan poderosos, fue una cosa tan fuerte, que después ya no nos atrevimos. Y nos dijimos, no, eso ya es intocable, son trajes que no se pueden tocar, ¿no? Y entonces hicimos esta apuesta que en realidad la idea de usar toda la pintura manierista, hacer un Don Giovanni manierista, surgió de ese cuadro. Sí, que es muy bonito. Que es el cuadro de las hermanas de Fontainebleau, pero retrabajado. Con la idea de hacer, no solamente la visión femenina del Don Juan, porque ese no fue el punto de partida. No era invertir ahora el contexto, sino que la idea fue hacer un trabajo sobre la no identidad de Don Juan, sino que Don Juan era el deseo que está en cada uno de nosotros. ¿Y cómo se expresa el deseo o la imposibilidad de ejercer el deseo? Hay una frase que dijiste en esta época que me gustó muchísimo, que decías que el verdadero seductor es el que adivina lo que la otra persona quiere. Exactamente, sí, eso es. Yo creo que la verdadera seducción es ser quien tú quieres que la otra persona sea. Y entonces ese fue el punto de partida de esa apuesta en escena. Pero, insisto, era un momento en estos principios de los ochentas, en el que en el mundo pasaban muchas cosas. Por ejemplo, la ópera seguía anquilosada. Y aquí es donde la ópera comienza a retomar su parte escénica. O sea, la ópera estaba relegada a la música y a la voz. Entonces salían las gordas cantantes y no se movían y eso era la ópera. Y aquí comenzó en los ochentas a recuperarse la ópera como hoy la conocemos otra vez, como un arte integral en donde los actores tienen que actuar, no nada más cantar, en donde el escenario no es fijo sino que es infinito. Y nosotras por pura casualidad, o porque quizás en la humanidad se dan las cosas así, si pensamos que en la prehistoria toda la humanidad pintó manos en toda la tierra, yo pienso que los movimientos artísticos también son así. Sí, hay como una sincronicidad. Entonces nosotros fuimos a caer exactamente en el momento, nosotros le llamamos a esto teatro musical, porque claro que destruíamos la ópera de Mozart, porque no éramos cantantes, la única cantante de ópera era Regina Orozco, y Liliana era cantante, Astrid era cantante, yo cuando canto, canto para que se vayan todos. Y el genio de Alicia Urreta. Y Alicia Urreta que fue la que nos abrió la puerta, pues yo llegué con Alicia y le dije a Alicia, ella fue la que tocó el piano en el homenaje, entonces le dije a Alicia, ¿tú crees que una serie de actrices que nos hemos reunido podríamos hacer Don Giovanni para Fiona? Y me dijo, sí, yo les ayudo. Era una audaz Alicia, realmente yo creo que México le debe a esa mujer, la música mexicana le debe muchísimo, porque no es posible que alguien diga sí a un grupo de actrices que íbamos a hacer esto, al fin. Y ella amaba el teatro mucho y había hecho teatro, bueno, hizo música para teatro extraordinario, era genial. Alicia es un personaje que hay que recuperar insólito, ¿no? Marce lo sabe muy bien porque también trabajó con ella. Bueno, esa fue la historia y justamente cuando ya llevamos el Don Giovanni a Europa, porque aquí nos hicieron polvo, nos hicieron pedazos, nos dijeron que cómo… Creo que Alcaraz fue el que menos, ¿eh? Pero este señor que ya se murió, Daniel Catán, bueno, se enojó tanto que hasta nos insultó en el periódico. Mario Lavista estaba furioso, todos estaban furiosos de que cómo nos atrevíamos a meternos con Don Juan. Cuando llegamos a Europa, todo lo contrario. Fue un éxito. Allá fue recibido como una bocanada de aire fresco para la ópera. Y entonces, para nosotros, ese fue el regalo que nos hizo Fiona, quizás el último regalo de su vida, porque nos regaló años de diversión, fuimos a muchísimos países, incluso nos dijeron que si llevábamos esto a Viena, nos ahogarían en el salsa. Y mentira, nos invitaron para el 200 aniversario de Don Juan y lo presentamos en Viena. Entonces, fue realmente una historia increíble y siempre la que estaba sosteniendo ese proyecto era Fiona, que es lo que a mí me gustaba más de todo. Era siempre el recuerdo de Fiona y su parte visual, como tú dices, que por supuesto estuvo ahí presente. O sea, que en realidad, digamos que compartimos esta idea de la música, la pintura, lo visual, lo poético. Ahora, yo voy a mostrar algunos de los… Bueno, primero su retrato de bodas, que fue también un evento importante. Carmen también se casó con un vestido hecho de papel, por cierto, porque parece que les va bien a las novias. Y Lili, tú cuéntanos, en ese momento también, tú ya también empiezas a tener una producción… Yo te hice tu portada de… Sí, yo hice tu portada. Sí, claro, tú hiciste el dibujo del segundo. Del segundo, sí. El segundo LP, que se llamaba Orquesta de Señoritas. Cuéntanos un poquito de ese proyecto. Orquesta de Mujeres. Eran las canciones que… Y hay un arreglo de Marce en ese disco también. Eran las canciones que habíamos hecho en el primer fracaso, en el primero y segundo fracaso, que se ordenaron en ese disco. Pero no mucho, no me acuerdo mucho. El fracaso era el nombre del primer cabaret que abrimos allá en Coyoacán. Ajá, sí. Hay algo que creo que es común en las cuatro y que tiene mucho que ver con nuestra generación. Y es esta herencia de música popular que nosotros… o de tradición popular, de la que nosotros supimos jalar algo muy íntimo y muy diferente del signo original. Lo pienso viendo a Liliana, sabiendo que era tanguera, que además de ser la promesa de Villa María y de ser una pianista de primer orden, era tanguera y conocía la música popular también. Y en el caso de las mexicanas o las chilangas, que somos nosotras tres, bueno, Jesúsa con el contacto con Agustín Lara y la música que había en la sala de su casa, la música tradicional. Y en el caso de Magali y mío, pues la generación agogó. Que era una generación que el romper, digamos, pasara la minifalda. Ahora hablar de todo esto parece que es la prehistoria. Pero yo me acuerdo cuando la píldora anticonceptiva empezó a circular. O sea, cuando esto empieza… Mi mamá era la primera mamá de todas las mamás de mis amigas que tomó una píldora anticonceptiva. No se tomaba, no existía, no habían llegado. Llegaron y esto cambió la vida privada de las mujeres y luego nos toca, pues la minifalda, la música agogó, toda una revolución de la vida privada, de la que nosotros fuimos beneficiarias, segundas, y reformulamos en un trabajo, digamos, de… No somos artistas pop, ninguna de nosotras en nuestra área, pero sí abrevar una… Nos tocó ser de una siguiente generación, bueno, y a Liliana la guerra sucia. O sea, hay cosas atrás que explicarían de alguna manera la trayectoria y cómo nos enlazamos. Fuimos capaces de enlazarnos en unos ciertos proyectos juntas porque éramos de la misma generación. Yo cuando estuve preparando y leyendo acá, pensé que tenía que haber invitado a Annalisa Ligor, que está por aquí también, y a Marta Lamas, porque justamente creo que ellas, esta parte de la cercanía con el feminismo, Marta Cévedo sería la otra, pero Ana Luisa de verdad tendría que haberla invitado, en el sentido de que sin ellas, sin las lecturas, porque todas… bueno, ustedes estuvieron muy cerca de la primera parte de debate feminista, o sea, sí había toda esta lectura de feminismo… Ahora andamos poniendo bombas en el episcopado. Bueno, creo que sí, que esta reflexión sobre la condición o de tratar de evitar todas estas cosas que se suponía que tenía que ser una mujer, cómo las mujeres teníamos que vestir, cómo teníamos que pensar, cómo teníamos que dibujar, escribir y demás, creo yo. Bueno, también yo creo que hay una cosa que a mí me llama la atención, digamos, si yo veo mi trabajo hacia atrás, que nunca lo quiero ver, ni volteo a verlo, yo siento que para mí ha sido ir siguiendo, casi ir siguiendo una especie de destino, pero como esto, como de pronto hacerle un homenaje a una amiga y que de ahí surja todo lo que tú eres. Pero a mí lo que me ha sorprendido mucho de todos estos años es la obra de Magali, porque la obra de Magali, desde el comienzo hasta hoy, es un recorrido por el interior de todas nosotras, como si fuera un bordado al interior del cuerpo, que siempre desde un principio fue así, y la presencia de Magali en nuestras casas, que es permanente, siempre vamos, y ahí está Magali presente, y siempre bordando una cosa mucho, muy interior. Y eso a mí, porque yo digo, bueno, yo veo mi trabajo, pues es más exterior, inclusive el tratamiento de un don Juan o el cabaret político, es un trabajo más exterior, y el trabajo de tuyo, Magali, es un trabajo, es un bordado interno, que yo siento que se vuelve una presencia muy familiar, pero después explota al exterior de una forma mucho más poderosa, o sea, a mí me asombra mucho eso, que de pronto un trabajo que ha sido un bordado al interior o una búsqueda del ser más profundo, femenino o masculino, o lo que sea que tengamos dentro, o los dos, o ese infinito universo que está dentro del ser humano, estalla hacia afuera como una expresión de la vida absoluta, al fin de cuentas es poco lo que logramos expresar de lo que está dentro, es más fácil expresarlo de afuera, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver esta capacidad de lo interior, porque el contacto con ustedes y esta relación justamente de otredad, me dio la cosa de la colaboración, yo creo que este deseo de lo otro, que en cada trabajo de todas nosotras está claro, para mí tiene que ver, es claro con la colaboración de haber trabajado con cada uno de ustedes. Es que fue justo en el comienzo casi de las cuatro, fue como el primer platillo, aunque luego hayamos hecho otras cosas, aunque no nos hayan unido otras cosas, o cada quien haya hecho lo que haya hecho, fue como el comienzo. Siento que eso fue como muy marcada, que a mí por ejemplo me marcó, digamos que siento como algo primero, que nos ocurrió sin darnos cuentas, sin razones, sin porqueses, sin muchas pretensiones. Fue así de brutal y de fuerte. Y exacto, y creo que sí condicionó la capacidad de trabajar con otros, con esta especie de confianza que creo que es interesante. Pero es que además hay que contar que esos meses fueron increíbles, nos reímos como nunca, nos divertimos como locas, no hacíamos más que reírnos, divertirnos y estar en una fiesta diaria, y por eso yo digo, ya llegó el momento que no se ofendan los hombres, pero ya denos chance, ya nos toca gobernar a las mujeres, porque juntas, de verdad que lo hacemos muy bien. Por salud mental. Por salud mental ya nos toca, ya háganse un lado y déjenos gobernar. No se ofendan, pero ya. Yo aquí puse algunos ejemplos del trabajo que Carmen y yo hicimos, en este día también de otra edad, un poco porque estamos en esta sala, y así que mientras Jesús y Lili estaban viendo Don Giovanni esos cinco años, Carmen también empezó a hacer teatro con Alejandro ahora, pero nosotros hicimos libros, un montón de libros juntas, y yo creo que la calidad, digamos, de esta colaboración, en particular para mí, es que parece que está hecho por una sola persona, eso es increíble. Bueno, lo paso muy rapidito. Y haciendo toda esta lectura de las geografías de ustedes, pensé que la siguiente parte, ahí puse aquí, está la de Macri, creo que es la segunda apuesta en el tema, la que hiciste después, de la primera no conseguí más. Pero yo creo que para las tres, hubo un momento después de Latinoamérica, la parte del pasado. En Carmen es muy claro, fíjate que cuando fui a escuchar tu conversación con Juan Villoro en el Colegio Nacional, hizo una reflexión que yo ya la había hecho, pero que ahora te la quiero contar, que él hablaba de pequeñas novelas, de los grandes, de los de la ciudad de México. Yo cito que las novelas de estas cortitas, justamente cuando hay esta reflexión sobre Latinoamérica y las autobiográficas, son muy novelas de poeta. Y en las otras empieza a ganar la idea de la historia. Entonces, estas grandes novelas que relatan, es que ya hay una investigación histórica, ya hay una investigación que tiene que tener con más investigación. Pero en las tres, creo que el tema de López Austin, por ejemplo, estamos presentes en ustedes en algunas puestas en escena, la idea de la reflexión sobre la cuestión indígena, etcétera, etcétera, la colonia, etcétera. También hay un paréntesis ahí, y sería el primer paréntesis que hay en mi caso personal, y lo que fue milagroso de la colaboración con ustedes, es que es una colaboración en el Sileiki, que es el espacio privado más privado en la vida de un escritor, y en realidad, trabajábamos mucho, hablando muchísimo, pero las dos obras que hice con ustedes cuatro, más bien no eran mudas. Más bien después de mucho hablar, y mucho escribir, y mucho pensar, y mucho fraguar, y mucha palabra, eran obras mudas. Y eso de tocar el silencio en colaboración con otros, digo, no me ha vuelto a pasar nunca, yo he seguido escribiendo poemas, y el poema siempre tiene esta tentación de tocarle el culito al silencio, de entrar por el orificio prohibido, por el que es de salida, entrar por ahí, entrar y tocar. Y yo, o sea, tuve la suerte de poderlo compartir con ustedes, y fue una, bueno, es, y fue una experiencia de milagro, siendo que, digamos, Liliana venía de la Argentina, y ustedes habían compartido escuela, pero yo no había compartido esa escuela, o sea, fue una cosa milagrosa, una coincidencia, de nuestra generación, y que entiendo también que hubiera después esta pulsión por López-Austin, y pulsiones que nos llevaron a aventuras muy diferentes, muy distintas. Sí. Bueno, yo en mi caso, sí, claro, lo veo de esta manera, para mí, toda mi educación fue europeizante. Mi papá era un médico que, bueno, nos hablaba de la pintura, era europea, la cultura era europea, y poco había en nuestra casa del valor de la cultura mexicana. Entonces, ahí estaba, pero estaba relegada, ¿no? Y yo siento que yo di una vuelta enorme para regresar a donde yo debiera estar desde el principio, es decir, caminé, fui toda Europa, viajamos años por Europa trabajando, todo eso, hasta regresar y recalar a donde era mi origen, porque, ah, bueno, Cuicuilco, justamente, ¿no? La Malinche en Cuicuilco, porque yo a los siete años llegué a Cuicuilco en una bicicleta, me extraví de un rally en bicicleta, y llegué a la pirámide, y ya nunca más me fui de ahí, ahí quedó mi alma hasta el día que me muera, ojalá que allí me entierren, pero, digamos, yo tendría que haber empezado allí, y tuve que dar una vuelta enorme, incluso si ustedes ven, pues Don Giovanni es una obra que es un homenaje a la pintura europea, y después de Europa, cuando regresamos, que ya teníamos años viajando, y yo lo único que quería no viajar más, entonces hicimos una obra de Marguerite Yurzenar con 30 toneladas de rocas, y dije, a ver, ¿quién nos invita de gira? Entonces ya no nos podíamos ir de aquí, y ahí fue donde yo empecé, ya empezábamos, habíamos leído mucho el libro de Cuerpo Humano de López Osteen, íbamos a abrir el Teatro de la Capilla, y decidimos hacer un texto, ya sobre la cultura mexicana, ya profundamente enraizado en eso, y para mí fue quitarme Occidente de encima, yo no me considero ya occidental, afortunadamente, ya no soy occidental, no me interesa hacerlo, y lo único que me importa es recuperar esta cultura que aquí se dio, que ha sido un epistemicidio, el que se ha cometido con la cultura tolteca de la Nahuac, ha sido verdaderamente criminal, y sin embargo, lo que me sostiene hoy día, es lo que dijo el gran poeta Bonifaz Nuño, cuando dice, México es indestructible, porque los cimientos espirituales de México están labrados en piedra por nuestros ancestros, y la verdad yo sí creo que Trump de por medio, nadie va a poder destruir a México, estamos en el hoyo, estamos en el peor momento, Peña Nieto es la basura más increíble que hayan podido llevar al poder, son los más corruptos del país, o sea, peor no podemos estar, y sin embargo, yo sigo pensando que nuestros cimientos espirituales, que nuestros cimientos están labrados en piedra, que México es indestructible, y que lo que nos hace falta es recuperar el espíritu para salir de esta situación. Hablan las dos en las entrevistas que leí de la experiencia de estos talleres que dan a mujeres indígenas, que eso a las dos las cambió muchísimo, su idea inclusive de teatro, ¿pueden contar un poquito de esto? Son los talleres de empoderamiento para la mujer indígena y campesina que dimos durante dos años junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, que iba junto con el aparato, digamos, del IMSS, íbamos con 100 mujeres, las 100 mujeres que se habían acercado al sector salud, pero es muy difícil explicar porque fue una experiencia muy fuerte y muy dolorosa, extremadamente dolorosa. Yo, por ejemplo, no pude mucho, yo pude un poco y ya luego no me seguí. Es mejor que… Sí, porque, mira, hablamos de que abrimos el Teatro de la Capilla en el año 90, haciendo ya el texto de López Austin, El Cielo de Abajo, y 10 años después, en el año 2000, es que nos invitan a hacer este trabajo. El problema era, y sigue siendo, que la salud no llega a los más pobres, llega a los pobres, pero a los verdaderamente más pobres no llega, porque, a ver, ¿cómo te acercas tú a un sotzil, a un celtal que vive en una choza llena de piojos, que tú no hablas su lengua y le vas a dar un condón, por ejemplo, y decirle, póntelo, porque el SIDA está tremendo. Ese fue el planteamiento que nos hicieron y nos dijeron, ¿ustedes creen que podrían hacer algo con el teatro? Y dijimos, sí, creemos que sí podemos. Entonces, nuestro primer acercamiento fue con todos los médicos y las enfermeras del sistema que se llamaba entonces Oportunidades y que ahora se llama, no, ahora se llama Oportunidades y se llamaba Solidaridad, que atiende a 11 millones de pobres en el país. Y nos dijeron, bueno, ahí están los médicos y las enfermeras e hicimos un primer trabajo y nos dimos cuenta que los médicos y las enfermeras de todo el programa no usaban condón. Entonces, ¿cómo iban a promover el condón si no lo usaban? Fue un shock. Sí. Pero a los cinco días de estar con los médicos, que eran 700 médicos y enfermeras, nos encerramos con ellos cinco días, hicimos teatro, música y todo, a los cinco días 20 parejas habían salido del clóset de los propios médicos y enfermeras. Estaban desatados, verdaderamente impresionante, ¿no? Había una cosa escondida ahí entre los médicos que no se decía y fue tal el impacto que esto causó, que el teatro y la música causaron en ellos, que se reprodujo, nos pidieron entonces que lo hiciéramos para todos los operarios del sistema que les llaman polivalentes, porque cambian un foco, llevan las medicinas, manejan el coche, quién sabe qué, hicimos esa experiencia con los polivalentes y otra vez fue una cosa alucinante. Entonces, nos pidieron que lo hiciéramos ya con la población abierta y fueron dos años con 100 mujeres cada semana. Nos encerrábamos cinco días con 100 mujeres, pero les digo, las más pobres del país, mujeres que nunca habían salido de su casa, jamás, que nunca habían dejado a sus hijos y el primer día se querían regresar, estaban aterrorizadas y decían, además en un hotel cinco estrellas, mujeres que nunca a nadie les había servido un plato, de pronto tenían un buffet que les servían de todo, entonces salían con hot dogs, hot cakes, huevos, papaya, frijoles, tortillas, ¿no? Y claro, se enfermaban del estómago el segundo día, entonces ya se querían regresar a su casa, pero al quinto día después de trabajar con ellas cinco días, ya no querían regresar, nos decían, no nos podemos quedar otros cinco días, ya se habían adueñado del hotel, eran las mujeres más empoderadas de la tierra, veías 50 encueradas en las albercas de aquellos hoteles echando desmadre, así, y ya el quinto día les decíamos, hay algo que no les haya gustado de este taller y de pronto se para una señora y decía, pues que hoy en la mañana no hubo chicharrón con chile, o sea, había cambiado la historia, u otra por ejemplo que al final me acuerdo en un taller en Páscuaro, me dijo, hicimos un taller de sexualidad y no sé qué y me dijo, mira, yo toda mi vida me equivoqué porque el hombre con el que me casaron fue el hombre que me violó y ya está muerto y luego me enamoré de otro y él se enamoró de mí y yo no lo acepté porque era más joven, estoy muy arrepentida pero sí te aseguro una cosa, ahora que vuelva a mi pueblo lo primero que voy a tener es un buen orgasmo. Entonces, era una experiencia increíble pero ahí nos dimos cuenta que había 90% de mujeres campesinas indígenas violadas o sea, y hombres también violados o sea, y seguimos en un país de violadores. Eso a mí me cambió la vida, o sea, me di cuenta que vivía en una burbuja y que había que ver este país, por eso yo insisto en que toda la gente del sistema de creadores del FONCA, todo aquel que tenga una beca, si tiene un año de beca, se tiene que ir un año a las comunidades más pobres del país, no esto que llama el FONCA reproducción social, no, que se vayan los artistas a las comunidades más pobres con el sistema de salud y entonces te enriquece, o sea, lo que esas mujeres… que el arte sí tiene una posibilidad de conectar, de comunicar, de ampliar. Y además lo que tú aprendes, yo creo que es mayor, yo lo que aprendí de esas mujeres es muchísimo más de todo lo que pudimos haberles llevado, creo que para el arte mexicano sería un… Yo también creo que es importante ver esos lugares, digamos, a mí lo que me ha tocado de Cuernavaca con los alumnos que llegan, nos ha tocado así las experiencias de violencia que han vivido, eso también, o sea, cuántas chicas tienen problemas sexuales que siempre es un miembro de la familia o los chicos gays que tienen terror, o sea, si hay un problema de opresión que empieza desde la familia muy severo, de una violencia que, bueno, digamos, la primera, uno de los primeros síntomas sería alrededor de la sexualidad y una incapacidad de sentir que tienen derecho, derecho a decir que no, derecho a salirse, derecho a pedir otras cosas, sí, es muy fuerte. Carmen, tú también has trabajado, bueno, con Mike hiciste este último libro sobre el narco que también fue una experiencia aterradora, la investigación y demás. Sí, es, digamos, he tenido varias vidas como todas nosotras y en una de mis vidas y en una de mis últimas vidas yo no podía entender lo que, la violencia de México, la violencia que está pasando México, o no, ya cuando llegamos a dos mil decapitados y no aparecían en los periódicos internacionales, en cambio, cuando es un decapitado de Europa, el escándalo es mayúsculo, cuando llegamos a dos mil decapitados yo no podía pensar sino en qué narrativa podía yo darle a esta, a este presente. Entonces, intenté comprender, empecé a escribir qué es lo que, o intenté primero a leer y a tratar de entender y terminé un libro que todavía no me contestaba o no me hacía sentido, solo viendo el lado de la historia mexicana, desde, desde el, desde Carranza hasta nuestros días, y yo incluso empezaba con la prohibición durante la época de la colonia, el prohibicionismo de la colonia española, después la tolerancia porfirista, el prohibicionismo por revolucionario, pero no acababa de hacer sentido y en las conversaciones de la casa con mi compañero y el sol de mi vida, tengo varios soles, ustedes también son mis soles, chicas, tengo otros soles, pero un sol importante que tengo en mi vida que es Mike, Wallace que es historiador, conversando yo con él y hablando, diciendo, es que esto no hace sentido, no acabo de entender, él dijo, es que la historia no acaba en el río Bravo, vamos a tratar de entenderla contando la historia de Estados Unidos, desde el lado de Estados Unidos, el prohibicionismo de Estados Unidos, entonces, regresé a mi recuento que fue muy doloroso para mí, en primer lugar, no es el tipo de trabajo que hago como escritora como escritora y en segundo lugar era, el tema era, pues, es espantoso, entonces, entre los dos armamos él aportando el lado de Estados Unidos y yo aportando el lado de México, tratar de entender cómo, como dice el subtítulo del libro, cómo entre México y Estados Unidos se ha construido, han construido juntos la mal llamada guerra contra las drogas de México. Entonces, escribimos ese libro, pero tratando de contar y de entender desde esa perspectiva, escribimos, lo publicamos primero en inglés, mi irritación mayor era, estando en Nueva York, que nadie entendía la tragedia mexicana y esto alimenta además un odio y un desprecio y un racismo contra el lado mexicano. Bueno, para mí se volvió un asunto personal o una necesidad escribir un libro impersonal, en realidad, que es una historia de los 100 años de prohibición entre México y Estados Unidos hilado entre los dos para trazar la tragedia de hoy de la mal llamada en un momento que ahora ya ni siquiera se llama así, la violencia mexicana. Pero eso ha sido una de mis vidas con uno de mis soles. Lo cierto es que he trabajado pocas veces en colaboración en mi vida, soy, tú también, Magalia, tal vez tienes tú más facilidad de trabajar en colaboración, pero lo hice con ustedes, lo hice contigo, lo hice con Georgina Quintana, lo he hecho muy pocas veces, por lo regular escribo a solas. Aunque vas a tener un libro ahora con un artista con el que has trabajado, ¿no? Vas a sacar un nuevo libro de artista. Voy a sacar otro libro con Philip Hughes, es un artista inglés, también es un libro hecho de la amistad, el primero es una pareja de ingleses, sí que ha estudiado mucho mi obra como escritora y es traductora y somos amigas, le dije, ¿por qué no hacemos algo juntas? Puesto que uno es un animal de trabajo y solo veo a la gente con la que trabajo, le dije, vamos a hacer algo juntas, tradujo un poema mío y Philip Hughes, que es su marido, su compañero de toda la vida, hizo, digamos, ilustró el primer libro, después hicimos un segundo con Salto de Mantarraya, eran poemas míos, los ilustró él y en este tercer caso, el libro que está por salir, fue el reverso de la historia, yo les propuse que él empezara con las ilustraciones y yo escribiera a raíz de ellas y él no pensó qué tema podía interesarnos a los dos para trabajar de esa manera en reverso y el tema que propuse yo son las imágenes que recién conocemos de los planetas y de los exoplanetas, de las nuevas exploraciones de los últimos cinco años, imágenes, detalles de planetas y otros cuerpos celestes que no conocíamos y él pintó sobre ellos y yo escribí escribí unos poemas a raíz de sus pinturas y el libro está por salir. Sí, eso es. Carmen tiene una historia secreta como artista visual de hecho cuando Cecilia Delgado fue a casa sacó un libro que yo tengo de Carmen de los 70's y lo publicó pensando que era mío ese es uno te acuerdas uno de los primeritos y tuviste una exposición en el Museo Carrillo Gil hace poquito también ¿no? o sea que sí tienes y tus bordados y demás sí tienes tu historia secreta de artista visual Pues no me atrevo a llamarme artista visual me gustan los libros como objetos y eso se lo debo a Juan Pasco cuando conocí a Juan Pasco hizo mi primer libro de poemas me enseñó trabajé con él en su taller después me quedé picada haciendo libros ahí es donde trabajé un poco con Georgina Quintana ella sabe bien que tiene Georgina ahorita una exposición en el Carrillo Gil de libros así es sí y me he seguido haciendo mis libros que en realidad son mis historias secretas libros y he trabajado sobre con otros pintores con Nefson y estas pinturas que son las que exhibimos en el Carrillo Gil y he seguido siempre hago cosas posiblemente llamadas visuales cada vez más diferentes no sabría bien a bien describirlo y ahora tengo ya tres años obsesionada con contestarle a Judy Chicago su Dinner Party tiene una cena en que invita 39 mujeres de la historia a cenar digamos y es una pieza icónica de los 80 que debe de conocer Mónica Mayer me imagino pero en esa mesa no hay ninguna hispanohablante y yo he estado trabajando haciendo una mesa de nuestras mujeres son solamente escritoras primero pensé hacer una mesa de 39 escritoras las siento a la mesa a cada una le echo un libro de artista un libro único de ella tratando de explicar su obra de una manera visual pero como casi nadie sabe quiénes son quién es Marieta de 20 millas quién es Delmir Agostini quién es Lagorriti quién es Gertrud y Gómez de Avellaneda como casi nadie sabe quiénes son autoras de las que he dado cursos en universidades muchos años he estado escribiendo retratos literarios de cada una de ellas es un proyecto pues que llevo muchos años trabajando primero en la recuperación de la obra de estas autoras formidables que son lo mejor de la América Latina la mayor parte de ellas borradas y no incluidas en el canon en la historia literaria de América Latina entonces las he enseñado las he estudiado y las he estado escribiendo y he estado haciendo la mesa ya tengo 12 autoras listas para sentarse a cenar no sé si me voy a quedar en ese número de cada una de ellas he escrito una biografía son biografías de 60, 70, 80 páginas de cada una de ellas y no sé si debieran ser siquiera 13 señoritas siquiera 13 seños ya no señoritas 13 seños de obras maravillosas que están la mayor parte de ellas borradas de nuestra historia literaria excepto Sor Juana que Jesús acaba de interpretar Teresa de Ávila que ustedes también posiblemente conocen Rosario Castellanos que también se conoce pero las demás prácticamente desconocidas bueno antes de abrir ya para hacer un diálogo quería Jesús que nos platicaras de tu última puesta en escena yo conseguí algunas imágenes que viene de creo que es la primera la del 97 pero la acabas de presentar ¿no? nos platicas un poquito y luego ya abrimos al público bueno este poema es algo que a mí realmente me ha acompañado ya 22 años entonces hoy día para mí el poema del primero sueño es más una parte de mí que cualquier otra cosa fue difícilísimo fue muy difícil memorizarlo fue muy difícil memorizarlo pero no tanto porque yo lo quería para mí yo quería saber si cabía en mi cabeza eso y tenerlo ahí adentro y apenas ahora que he hecho la última puesta en escena hace un mes ya al fin llegó a su lugar al fin se acomodó se cayó ya todo el polvo que había y ahora sí ya siento que que llegué y eso fue una yo no fui pero fue una puesta a oscuras ¿tú fuiste Carmen? no, por desgracia pensé que iba a estar más de un fin de semana y me aconchudé pensando que además siempre hay que ir no a la función 2 sino algo así como a la función 4 o 5 que el actor ya está o la actriz ya está bien sólido y solo estaba un fin de semana un fin de semana no se perdieron de nada no se veía nada pero vi la anterior Jesúsa y era maravillosa bueno, yo hice muchas puestas en escena muchas, muchas por fin creo que ya esta última he atormentado a mucha gente con esto pero yo quiero ser atormentada pero ahora me doy cuenta por qué porque yo decía bueno, ¿por qué hago esto? porque es bastante absurdo memorizar un poema de hace 333 años tan difícil y tan hermético a veces y que uno dice bueno, ¿y por qué otra vez? y otra vez y ahora empiezo a entender por qué a mí me ha dado tanta tranquilidad y tiene que ver creo con todo lo que hemos hablado hoy porque hay una gran película que se llama esta de los telescopios de Chile si la han visto esta maravilla la del botón de Naka la luz yo lo entrevisté para mi programita de televisión que tengo en Nueva York es maravilloso la película es preciosa de los grandes telescopios que se están poniendo en el desierto de Atacama y al mismo tiempo las madres que están buscando a sus desaparecidos que preguntan ¿y cuándo los telescopios voltearán a la tierra? botón de Naka se llama ¿no? porque es al final es otra perdón se llama luz luz silenciosa no es esa es la de bueno no importa es una gran película porque nos hace esa reflexión ¿cuándo? pues yo siempre digo ¿qué le estamos pagando su hobby a los académicos de la universidad? porque te dicen es que voy a poner un satélite en el cometa y tú dices bueno pues qué chingón tu hobby pero aquí está la cosa espantosa ¿no? aquí la gente se está muriendo están matando están desapareciendo las morgues están saturadas ya no hayan como desaparecer cadáveres aquí en la tierra y nosotros seguimos poniendo satélites en los cometas los grandes astrónomos ¿no? o los o los grandes académicos ya no están volteando a ver la realidad y yo creo que el ser humano necesita eso lo que dijimos de ti Magali viajar al interior a lo más infinito de su interior o quizá encontrar a ese a ese origen en su interior así como la mente dice Sor Juana tiende tiende a la causa primera a viajar hasta el Big Bang somos ese doble impulso los seres humanos y por eso vemos creo todas estas formas de arte las que van desde irse al Big Bang y las que van hasta meterse a lo más interno del ser humano y este poema es una una pequeña creación o una gigantesca creación que hace las dos cosas Sor Juana viaja a la causa primera y al mismo tiempo se mete en lo más profundo de sí misma para tratar de entender quién es ella y hace ese juego al mismo tiempo de las dos formas claro ella con esto es Sor Juana a fin de cuentas todo es posible en ella y inaugura la poesía moderna y se adelanta 300 o 500 años a su momento porque creo que todavía no entendemos el poema en su totalidad tiene un pedazo de ciencia ficción que es formidable ¿cuál es? cuando está haciendo su piramidal está haciendo una referencia a Kirchner está haciendo una referencia directa a voy a hacer un viaje sideral como muy pocos años después hicieron hizo un autor colonial en su Sicila que es este viaje sideral de ir a ver conocer el universo conocer el universo para conocer lo que somos nosotros claro y además es increíble lo que ocurre con este poema creo que todos debiéramos conocerlo porque debería ser un texto obligado a partir de la secundaria yo no digo en la primaria porque estaría un poco pesado pero a partir de la secundaria debería ser el libro de texto gratuito para empezarlo a estudiar porque Sor Juana ahí nos dejó creo yo el más grande tesoro que tenemos para de ella su más grande legado además siento al mismo tiempo que al haberlo hecho al haber hecho del castellano esta locura se supera al castellano ella supera a Góngora con esto le da la vuelta a la propia cultura de occidente que es finalmente la cultura colonial y ella da la vuelta y lo vuelve la vuelve la primera poesía moderna del continente americano entonces para mí esto ha sido muy importante porque todos estos años de violencia yo no creo que en este momento en México los artistas deberíamos estar ocupados de otra cosa que no sea los crímenes de lesa humanidad en donde el gobierno está implicado o sea creo que es el único tema que debe interesarnos a todos los mexicanos pero como no puedes todo el día estar en la en la brutalidad de la violencia porque tú también te conviertes en violencia porque el tirano te obliga a hacer violencia entonces los humanos necesitamos igual el otro extremo así como el Big Bang y el interior necesitamos enfrentar la violencia con la máxima alegría yo diría yo también creo con la máxima fuerza y no deprimirnos sino enfrentarla con lo más creativo que tenemos pero siempre teniendo de frente lo que está pasando en el país no olvidándonos no haciendo la mirada oblicua no haciendo una cosa sin olvidarnos que tenemos este yo decía a México lo gobernaban los tlatoanis y ahora lo gobiernan los achichincles pero este además es un achichincle de los achichincles y eso es lo que está de presidente en México es posible que soportemos esto entonces no podemos los artistas ni los científicos ni los académicos ni nadie olvidarnos de lo que está pasando sí pero también no debemos solamente convertir a nuestro lenguaje en una herramienta más única de la violencia yo creo que perder el sentido de nosotros mismos es aceptar la criminalidad como una forma de existencia entonces yo sí creo que el trabajo artístico honesto que nunca mira de reojo la realidad es necesario y es importante sin necesidad de necesariamente estar señalando digamos y solo volviendo monolingüe la pluralidad del arte por eso nada más yo quería insistir en ese punto una vez me llamó mucho la atención una dramaturga checa que en un congreso acababa de caer el tirano que era chauchesco y entró Backlack Havel el dramaturgo entonces esta mujer decía nos llamó Backlack Havel a los dramaturgos que mira que tienen una tradición los checos impresionante en el teatro para que ahora si hiciéramos teatro y de pronto nos sorprendimos de que ya no sabíamos escribir teatro porque todos estábamos escribiendo contra el tirano y nos habíamos olvidado que el teatro habla de la vida cotidiana de los seres humanos y se relaciona con lo más profundo de cada persona y ahí me llamó mucho la atención que los dramaturgos checos se enfrentaron a su propia obcecación y cómo la dictadura también te obliga a que hables de ellos y nada más de ellos y creo que eso es muy importante por eso decía para mí el primer sueño fue y ha sido estos años la única manera de poder contrastar esta realidad ratera como diría Sor Juana esta realidad chata mezquina estos corruptos de Atracomulco toda esta nata que se ha apoderado del país y poder dar una respuesta a partir de desde la poesía y desde Sor Juana que si te dice la humana mente su figura trasunta y a la causa primera siempre aspira al mismo tiempo te está diciendo no podemos empobrecernos hay que ir a más siempre los humanos podemos ir a más aunque aunque la bota del tirano aunque esté ahorita México como está tenemos que recuperar el espíritu yo voy a terminar con una pequeña anécdota de nuestra experiencia en Cuernavaca nuestra facultad de artes que es muy chiquita y es muy pobre tenemos una cantidad de alumnos que vienen de Guerrero de no sé qué lado que es la primera generación que llegan a nuestra escuela a estudiar arte es sorprendente que en el peor de los momentos en la peor de las circunstancias digamos tantos jóvenes quieran estudiar arte en una carrera que no les va a dar ninguna posibilidad de un futuro seguro y bueno como veo que estamos ya con frío vamos a abrir a las preguntas si quieren comentar como ven no necesitan ninguna moderadora son excelentes cada una de ellas pero si quieren hacer algún comentario creo que todavía unos 10 minutitos y ya nos vamos porque ya está el frío tremendo ¿verdad? ¿algún comentario? aquí sería bueno el café y entonces ya todos comentábamos ¿verdad? bueno entonces les pido a mis invitadas maravillosas un aplauso un aplauso nada es que hoy trajimos un aplauso que tenemos coronadas de ahí muchísimas gracias muchísimas gracias Gracias. Gracias.